Acá estoy otra vez, en un segundo TED. Me invitaron también en el TED de Córdoba. Y si vimos en el video ese, escuchamos un par de cosas que me parece que son piolas para notar. El poder de las ideas y las conversaciones, que conversemos. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos a construirnos por ahí. Y terminemos de unirnos, o tratemos de unir, pasión por crear, pasión por hacer. De hecho hay un mensaje mío, que está en un libro, que es pasión por aprender. Qué casualidad. De igual de eso no voy a hablar. Y tampoco voy a hablar de mi empresa, ni de cómo creé la empresa, ni de cómo creé Aula365, nada de eso es lo que voy a hablar. Un poco, como yo creé la Cátedra Emprendedor 21 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a mí yo tengo una, los que somos profesores, tenemos un problema de poder conceptualizar. Nosotros necesitamos conceptualizar. Porque emprendedor, todo el mundo dice que es emprendedor y no hay una definición y todo el mundo habla de emprendedurismo y ahora parece como una palabra de moda. Pero yo necesitaba poderse encontrar una palabra, una definición que yo pudiera transmitirle a mis alumnos y que ellos pudieran decir, Bueno, esto es emprendedor. ¿Cuándo uno es emprendedor? El emprendedor es cuando alguien arma una empresa, cuando alguien tiene un hijo, una mamá, si uno tiene un espíritu emprendedor. ¿Quién es el emprendedor? ¿Por dónde va? ¿Por una actitud? ¿Por un espíritu? ¿Por un hacer? Bueno, y a partir de ahí entonces nos quedamos con estas tres ideas. ¿Ok? Nos quedamos con el poder de las ideas, nos vamos a quedar con el hacer, el crear y nos vamos a quedar con las conversaciones. Y vamos a ver, tipo mago, si todo eso tiene que ver con la presentación que yo les voy a dar. Entonces, ahí está mi Twitter, ¿no? Y si esto funciona bien. La charla es hacia dónde vamos. Un poco pretencioso. Todo lo que van a escuchar hoy, de lo que yo pueda decirles, lo sospecho. ¿Sí? Va a aparecer Zoom, va, no, mirá lo que dijo Pablo, qué increíble. No, lo sospecho. Pero bueno, es mi sospecha. Y si disparan ustedes, si viajan ustedes, si ustedes la pueden transportar, si a ustedes los hace transportar, espectacular. Pero empecemos por ahí. Porque ¿qué me pregunté yo? Yo antes de decir qué hacer con la educación, tengo que decir hacia dónde va la humanidad. Porque si no yo, ¿sobre qué voy a educar? ¿A quiénes vamos a preparar? Entonces, una de las grandes preocupaciones, claro, y ahí sí aparece entre chiquititos la red, esta red de aprendizaje social que cree que es Aula365. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo acá? Fíjense que el eslogan de Aula365 es en la emoción de crear. La emoción de crear. Es un eslogan que, digamos, para los chiquititos, ¿de qué me habla este chico? ¿De qué me están hablando desde este espacio? Pero es la emoción de crear. Y a partir de ahí vamos a hilar para atrás, vamos a empezar a reconstruir a través de las teorías, a ver si le encontramos una vuelta a esto de qué realmente es poder de las ideas. ¿Qué es realmente esto de crear? ¿Es verdad que podemos crear? ¿Es verdad que podemos innovar? Entonces, de eso va a tratar la charla. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Me tomé, tomé esta imagen porque eso, para mí, uno de los espíritus, como podría serlo Steve Jobs, que reúne todas las condiciones de lo que es un emprendedor. Lo primero que quisiera diferenciar es de dónde están las ideas. A diferencia de... Lo primero, vamos a trabajar sobre el pensamiento y sobre la inteligencia. Las ideas están en el orden del pensamiento. ¿Sí? Ahora, la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. Empecemos a distinguir. Entonces, cuando el poder de las ideas no es que yo resuelvo bien o que repito muy bien muchas cosas. No se trata de eso. Entonces, empecemos con la charla. Ahora, y siempre con mucho cuidado que esto... Bueno, conectando los puntos hacia atrás. Primero vamos a hablar del pensamiento, de las ideas. ¿Sí? Y estamos ante una complejidad del pensamiento. Y lo primero que quiero hablarles a ustedes es de las ideas fijas. Antes, en la Edad Media, ¿sí? No había... estaba clausurada la pregunta. No había preguntas. Bueno, podías preguntar sobre, bueno, qué va a ser de mi vida, hacia dónde voy, si yo voy a tener un ascenso social. Era la verdad revelada. ¿Ok? La verdad estaba revelada. Venía dada. En una época que se definió de oscura. Pero lo importante para todos nosotros es que se clausuró la pregunta. Viene Descartes. Y aparece la modernidad. Con el pensamiento crítico. Hoy se dice, y hablamos, de que lo que necesitamos es un pensamiento crítico. ¿A partir de qué? De la duda metódica. ¿Qué decía él? Pienso, luego existo. ¿Sí? Llegó a esa conclusión. Dudó, 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 dudó. Metódicamente, de todo, para ver si... Porque él decía, si estamos siendo engañados, y si nosotros somos solo un producto de alguien que nos está haciendo creer que estamos y que no... Si somos un sueño. Entonces, él dudó, 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 es un filósofo, Descartes, y a través de la duda metódica, lo que genera es la reapertura de la pregunta. Obviamente, la duda. Pero, pero, nos trae la verdad, lo que nos contrabandea, el pensamiento crítico, es una verdad investigada. Ya no una verdad revelada, pero sí una verdad investigada. O sea, frente a cada pregunta, dejo que haya una pregunta, pero hay una sola respuesta. Entonces, vamos a seguir evolucionando en el pensamiento. Y si ustedes miran a las charlas del TED, hay una muy recomendable, que es la de Ken Robinson, que dice, la escuela mata la creatividad. ¿Sí? Y entonces, extienden un poco a Edward del Bono, con el pensamiento lateral, y dicen, se necesita pasar a un pensamiento divergente. ¿Qué es un pensamiento divergente? Frente a una misma pregunta, admite varias respuestas. Que ya no es un pensamiento crítico. ¿Sí? Frente a una misma pregunta, admite varias respuestas. Cuando vos, frente a una pregunta, admitís varias respuestas, lo que está sucediendo es que vos estás trayendo un problema a la mesa. Si yo, frente a una pregunta, abro muchas respuestas, ¿y qué es la facultad? ¿O qué debería ser la facultad? Un espacio donde yo aprendo a problematizar. Aprendo a problematizar de medicina. Bueno, a ver, frente a esta situación, ¿qué les pasa, señor? Este es el problema, estas son las posibles soluciones. Entonces, cuando se nos complica mucho, acá hay muchos chicos con cara de universidad, de la facultad, ¿a qué vamos? Aprender a problematizar. De administración, en administración. ¿Cuál es el problema que yo tengo que resolver? Parecería como un gran avance, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, el resumen de todo esto es, de las ideas fijas, ninguna pregunta. Del pensamiento crítico, una respuesta. Del pensamiento divergente, lo que hasta hoy escuchamos, hasta lo que nos decían ahora, o sea, hasta lo que nos dicen es, miren, tenemos que salir del pensamiento crítico y pasar a un pensamiento divergente. Entonces, varias respuestas, o lo que habitualmente decimos, no, no necesitamos respuestas, necesitamos buenas preguntas. ¿Sí? Ahora, ¿esta complejidad alcanza para ser competitivo en la nueva sociedad del conocimiento? ¿Alcanza con esta evolución del pensamiento? No hemos llegado ni siquiera al pensamiento divergente. Hoy, hoy la escuela no llega hacia el pensamiento divergente. Y nos están diciendo, tenemos que ir por un pensamiento divergente. Ahora, la pregunta, todavía no llegamos. Y yo digo, ¿alcanza? Entonces, voy a entrar a la antesala del pensamiento creador. Y la charla de acá es, el tema es crear. Fíjense la propuesta que traigo o que trato de construir. Entonces, me pregunto, ¿sí? Y nos pregunto. ¿No nos hace falta agregarle a eso un pensamiento creador? Entonces me voy a recorrer el mundo de los medios. Porque en los medios no es menor. Porque, como verán acá, la radio, el libro, la TV, el cine, escuela, diario, iglesias, periodistas, trabajo, papá, el cura, todos son medios. La escuela no es su fin. La escuela es un medio. Que si todo el día a mí me dice, repetí lo que yo te digo, y si lo que vos repetís es exactamente como yo te lo digo, yo a vos te pongo un 10, ¿yo qué te estoy contrabandeando? Una verdad. Y vos decís, y no es mía. Y si yo a vos te digo, composición, tema, la vaca, ¿qué te estoy diciendo? Componer es poner de uno. ¿Yo qué puedo poner de la vaca? Vi una en el camino que es violeta y se llama Milka. ¿Qué puedo poner? Alguno del campo sí puede componer sobre la vaca. Ahora, si yo a vos te digo, composición, tema, tu mascota, lo primero que te contrabandeo es dignidad. Porque a vos lo que te pasa es que te interesa lo que a mí me pasa. Incluso el medio de escritura trae repetición. Y la repetición no viene de la mano de la creación. Porque la creación, y dejemos otro corchete, abramos, tiene que ver con la producción, con la potencia. Y la repetición tiene que ver con la reproductividad. Entonces, pero, tomemos, y dejemos otro tilde, vamos a abrir corchetes, ¿eh? Facebook, a su vez, aparece la web, que es un medio. Pero cada uno de los otros medios, ¿sí? Que tiene la web, es un medio en sí mismo. Contrabandean diferentes cosas. Y aparece un señor canadiense, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el poder está en los medios? Aparece un señor canadiense, arrasador, con una sola frase, en una sola síntesis. ¿Sí? El medio es el mensaje. Mac Lujan, para los que somos, claro, ¿qué te decía él? Si yo todo el día te digo repetir, el mensaje que te estoy contrabandeando es que existe la verdad investigada. Entonces, el medio es el mensaje. Como dice Mac Lujan. Ahora, vamos a discutir un par de medios, ¿sí? El medio televisivo. El medio televisivo trae cosas buenas, ¿sí? Pero, trae algunas cositas malas. Y fíjense cómo, si nos expresamos mal, ¿sí? Pensamos mal. Actuamos mal. La primera distorsión que trae el medio es de lo que soy, lo dado, y lo que puedo ser. Bueno, más o menos, yo soy como ese. ¿Tengo traje como Tinelli? Sí, más o menos yo tengo traje como Tinelli. ¿Yo por qué no voy a ser Tinelli? Tengo más o menos un poquito de altura. Lo dado de él es totalmente distinto a lo dado mío. ¿Dónde nací? ¿Con quién nací? ¿Cómo me crié? ¿Cómo fueron mis padres? ¿Qué fue lo que me pasó con el contexto? Ortega y Gasset. El hombre es el hombre y sus circunstancias. ¿Estábamos hasta ahí? Y lo que puedo ser, potencial. O sea, me distorsionan los potenciales. O sea, todas las chicas que quieren ser parecidas a aquel, todos quieren ser parecidos a un otro. ¿Qué perdemos frente a esto? Autenticidad. Y fíjense que todo el mundo nos habló y siempre repetimos y decimos, estamos en un mundo súper individualista. Que en realidad, en palabras filosóficas, es individuación, no es individualismo. Es individuación. Ahora, lo loco es que si esta teoría mía es que distorsiona lo que soy y lo dado, este medio, ¿no? No, no. Yo, siempre acuérdese de la relación con el medio. En el momento que tengo con la escuela, estoy relacionándome con la escuela. Cuando estoy con la televisión, me estoy relacionando con la televisión. Es una individuación alienada. ¿Qué es alienarse? Es estar fuera de sí. ¿Quién es estar alineados? Alienados. Los conejos. ¿Por qué? Porque están fuera de sí. ¿Por qué están fuera de sí? Porque están desesperados para sobrevivir. Que nada los mate. Eso es ser alienado. La capacidad del ser humano es estar dentro de uno. Es incursionar en uno. Y esta situación no es una situación real. Acá no hay una real individualización. Hay una individualización alienada, fuera de mí. No soy individuo. Y todo el día estamos hablando. Hay una frase de Sartre, ya que trajimos otra vez a McLuhan, que es espectacular. Esta es arrasadora. Esta nos viene encima. ¿Ya? ¿14 minutos? Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Sí? Pero aparece la web 2.0. Y la web 2.0 fue de la otra palabra que es, que es un medio que conversa. Es el primer medio bidireccional. Es el primer medio bidireccional. Es el primer medio. Y por eso toda la gente está muy conectada con ese medio. Porque es la primera vez que alguien me deja... Es el botón, es el botón, no se trata de una innovación tecnológica. Se trata de una innovación de comportamiento, que es muy fuerte. Porque se trata de acá adentro. No es que viene una nueva tecnología. La oportunidad es construir una nueva relación con los medios. sin resistencia, con un accionar reactivo y reproductivo. ¿Sí? McLuhan tenía razón. Quedamos atrapados en la telaraña de los medios. Ahora, tenemos... Si resistimos con un accionar proactivo, productivo, de creación, ¿sí? La relación con el medio es el mensaje. Es como... Entonces, acá tenemos una oportunidad. Es como yo me relaciono con el medio. Si yo con Twitter me relaciono siguiendo a Graciela Alfano, que no está mal. Si yo me relaciono con Twitter para decir, hola, buen día, qué tal, qué tal. Ahora, si yo me relaciono... Si vos sos médico de cardiología, te relacionás siguiendo a los mejores médicos de cardiología del mundo, es una distinta relación. Entonces, la relación con el medio es el mensaje. Entonces, el poder vuelve a nosotros. Y por eso supongo que crear es resistir. Y tenemos que ir por un pensamiento creador. ¿Qué es un pensamiento creador? Es crear nuevas respuestas. De esto se trata. Que las forjemos bajo el paradigma de nuestras creaciones. Transformándose en una verdadera experiencia, en ese caso, siendo que el proceso de adquisición es más importante que lo adquirido. Cuando ustedes sientan que nosotros acabamos de ganar un Guinness, yo ha ganado un Guinness, acabo de ganar la semana pasada, el Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo. Ahora, nada me importa ese premio. Ahora, el proceso de adquisición me mata. Me enamora. Ese papelito que está ahí puede estar como no estar. Ahora, lo que significó. Entonces, ahí tuve verdadera experiencia. Entonces, la verdad está en el proceso. ¿De qué? De la creación de nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas respuestas, nuevas verdades. Hay una complejidad creciente de la inteligencia como la hay del pensamiento. Y al principio, hasta hace muy poco, teníamos el IQ como gran medidor de lo que nosotros éramos o no éramos capaces. Si tenés un IQ alto, sos muy bueno, no lo tenés. Hace muy poquito, en el 85, Howard, en Harvard, dice, señores, hay que tener inteligencias múltiples, que son capacidades diferenciadas para tener una enseñanza diferenciada. Entonces, vos podés tener una inteligencia musical, una inteligencia matemática, una inteligencia kinética, una inteligencia espacial, es tan inteligente Messi, kinéticamente como Einstein, matemáticamente. Ahora, yo me sigo preguntando, ¿dónde queda la esperación? ¿Dónde queda la emoción? ¿Dónde queda la imaginación en esta discusión? Y aparece Gartner, hablándonos de la inteligencia emocional, donde lo que rompe Gartner es... O sea, antes Gartner, que es noventa y nada, ayer, también un investigador de Harvard, dice, destruye la teoría de la pasión versus la razón. Y dice, ojo, que la inteligencia tiene que ver con los sentimientos y con la capacidad de resolver problemas. Aparece Manfield, que dice, el poder de la participación, hay una inteligencia, fíjense que estamos hablando de evolución, una complejidad creciente de la inteligencia. Miren, hay inteligencia colectiva e inteligencia colorectiva. Si ustedes se relacionan con el medio a través de leer, digamos, no pasó nada en ustedes, no sumaron mucho. Ustedes para tener una inteligencia... Un país está alfabetizado digitalmente, no teniendo computadoras y leyendo el diario, sino creando a partir del medio. Fíjense de lo que estamos hablando acá, en la charla esta. Entonces, la inteligencia colectiva, ¿sí? Hay que tener cuidado porque sigue atrapada en un hacer reproductivo. No hay una verdadera evolución. En cambio, la inteligencia colaborativa, el producir en red... ¿Por qué existe Wikipedia? ¿Por los que la leen o por los que la producen? ¿Sí? El boton A es una individuación colaborativa. Y acá empezamos como sociedad a tener... O sea, acá hay una gran oportunidad, pero depende de nosotros. Tengo dos minutos, si esto funciona rápido. Voy a pasar la obra, ¿sí? De lo que estuvimos hablando porque quiero llegar a un momento de... Esta es la discusión Aristóteles-Platón. Lo que a mí me importa no es si yo sé o si yo hago. A mí lo que me importa es que me imagino la navegación. A lo que nos constituye es eso. A mí me importa que una máquina me gane en ajedrez. ¿Qué me dice eso? ¿Eso habla que creamos una inteligencia? No me dice nada. A mí lo que me importa es la obra de un humano que imaginó el juego de ajedrez. No se trata de seis o siete clics más o menos. Bueno, sí, la hace mejor. ¿Qué? ¿Y? La usaremos. Todo cambia. Tenemos que evolucionar. Tenemos que ir por una inteligencia colaborativa y un pensamiento creador. Ahora, ¿estamos preparados? Voy a ir muy rápido. La evolución humana. Vamos a hacer un análisis. Estamos preparados. El mundo está evolucionando. Empezamos por el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens. El Homo sapiens que se constituye desde sus miedos a no reproducirse, a la supervivencia, a Darwin. El Homo faber de Marx, el hombre que fabrica. El Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe y que se desliga de la reproducción y la reproductividad. El Homo opcionalis, ¿sí? Donde lo que nos emociona es la educación a la propuesta que yo planteo, que es el Homo creans. Primero, si ya existe toda esta evolución, podemos seguir evolucionando. Nadie nos discute. Acuérdense que yo dije los sospechos, ¿no? Entonces yo propongo, ¿por qué no vamos por el Homo creans? Que es el que se constituye, no en los miedos, a no reproducirse, sino a partir de sus creaciones. Y si lo quieren ver desde el punto de vista de lo que sea, lo vamos a ver desde el punto de vista de Steve Jobs. Pero también si quieren lo ver desde el punto de vista religioso. Si nosotros somos imágenes de semejanza del Señor y el Señor es el creador, nosotros tenemos que crear. Y esta es la charla que queríamos plantear hoy. Ahora, ¿la educación? ¿Qué está pasando? Bueno, acá van a perder un videito de los indignados, que lo voy a pasar porque si no, no me estoy pasando. Ahora, el concepto de los indignados es particularmente. Toda esa gente tiene pensamiento crítico normal. Toda esa gente tiene una IQ normal. Ahora, ¿cómo es que están tirados ahí pidiendo asistencia? ¿Que no pueden nada? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Me cortaste? Ese era el video. No nos ponemos a discutir por eso. Si esa gente es normal, uno las mira y les mira a los ojos, yo he estado ahí. Son todos como ustedes, como yo. ¿Qué está sucediendo ahí? Que el 40% de la población de España de menores de entre 25 y 18 años está sin trabajo. Que necesitan asistencia, no pueden crear un nuevo mundo, no pueden crear una nueva respuesta. Entonces, ¿qué estamos educando? Ahora quiero hablarle a ustedes para cerrar. Si avanzo. Descontámelo. Me lo tenés que descontar. Nosotros tenemos que pasar de protagonistas de decir, de protagonistas del parecer. Todos quieren parecerse totalmente inauténticos. A protagonistas del saber, del hacer y del crear. Ahora. Vamos, amor. Tratanos bien. Eso, ayúdame. Ahora, crear requiere arrojo. Ahí estoy. Y el arrojarnos nos da miedo. Y reconocerlo nos hace humanos. Para vencer al miedo necesitamos coraje. Pero no el coraje de la supervivencia del homo sapiens, sino el coraje de la creación del homo crean. Y para crear necesitamos voluntad. Y para crear necesitamos voluntad. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hay dentro de un huevo? Lo rompo, yema y clara, un ser. Pero si yo lo incubo, hay un potencial de ser. Nietzsche decía que la voluntad era la tensión entre el ser y la nada. O sea, lo que nos movía era la voluntad entre que estoy vivo y me muero. Esa tensión es la que me genera la voluntad. Ahora, hoy, la muerte está tapada, está velada. No vimos ni muerte. Aquellos que vivieron en Pueblo, que antes íbamos todos los días a un entierro, nos hacíamos el nombre de Padre, miramos la televisión, mueren y no nos importa nada. La tensión es entre el ser y el potencial de ser. Yo siento que puedo ser tal cosa. Y ahí tengo una voluntad de hierro. Nosotros necesitamos voluntad para crear. Entonces, la voluntad es la tensión entre el ser y el potencial de ser. Imagínense, si yo no siento que puedo ser nada, si por la educación que paso no puedo crear nada, no tengo voluntad. Y la libertad, entonces empezamos a hablar, es la capacidad de poder ejercer mi potencial de ser. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y esta es la definición. A un ser que tiene la voluntad de arrojarse, ¿sí? A la creación de nuevos mundos y respuestas, iluminando caminos, inspirando al prójimo, trascendiendo a lo dado, haciendo que las cosas sucedan de manera innovadora. Voluntad, ideas, pensamiento, ¿sí? El poder de las ideas, teniendo inteligencia. Yo quiero llegar allá, pero tengo que saber cómo llegar allá. Se necesita tanto inteligencia, pero no nos puede faltar. Y tenemos que recuperar aquello que nos constituye, que es la idea. Sean auténticos. No hay manera. Acepten lo dado. Yo soy desde acá. Lo primero que... Si yo no creo en mí, jamás voy a poder crear. Jamás voy a poder crear. Lo primero que tienen que hacer es aceptar lo que tienen. Y de lo que tienen es hermoso. Aunque lo sufran muchas veces y a mí me ha pasado. Pero lo que tienen es una bendición. Creen. Conectense. Para crear es importantísimo estar conectado con los otros. Conectados con el problema. Ustedes no pueden crear si ustedes no están... Miren, les cuento a Steve Jobs. Se estaba muriendo. Hay una anécdota. Estaba y le dice a su mujer, Che, esto no es bello. Estaba así. Tenemos que hacer algo para los futuros que se van a morir. Si eso no es conexión. Crean en ustedes. Imaginen y desarrollen todo su potencial de ser. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. Perdón. Perdón.